Buenas noches, furgo. Somos Royal Flash y vamos a correr un poquito las cortinas. Esto es Keep On Rockin'. 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 Nos vamos despidiendo familia y nos vamos la verdad con un tema que cada vez que lo tocamos lo escuchamos o lo pensamos la verdad que nos hace sonreír. Esto es Get High. I said one, two, one, two, three, four. I said 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 one, two, four. Everything flows. When time it stops. My soul can fly right on the winds. No, 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 no. Everything flows. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!